Las medidas han sido adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader como parte de una reforma integral de la Policía Nacional que fue anunciada durante actos de campaña. Daya Sena nos presenta lo planteado, avances y retrocesos. Como parte de su discurso de toma de posesión el 16 de agosto de 2020, Luis Abinader anunció una esperada reforma a la Policía Nacional con la cual se garantizaría una profilaxis en la institución del orden, mejor seguridad ciudadana y mejores condiciones para los miembros de este cuerpo. El ambicioso proyecto se planteaba además la zonificación de las operaciones preventivas y la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y zonas vulnerables. Estos feminicidios y esta violencia que existe tienen que disminuir y nosotros vamos a trabajar como prioridad del gobierno dominicano. Algunas de las acciones del gobierno central se encaminaron en los primeros meses en el otorgamiento de facilidades para el transporte de los agentes policiales a través de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses y el Metro y Teleférico de Santo Domingo. Va a ser que yo tenga un ahorro importantísimo cuando no tengan que pagar transporte como va a suceder a partir de que se implementen los mecanismos para darle esas facilidades. Porque son gente que hacen un servicio en beneficio de todo el país. Luego continuaron con las profilaxis, entrega de pensiones y colocaciones en retiros a oficiales de altos rangos para después aplicar un plan piloto de desarme en la población de Cristo Rey. Estamos en procura de lograr un país seguro para todos los dominicanos y todas las dominicanas. En relación a la mencionada reforma policial, el programa presentado en junio del 2020 planteó el fortalecimiento de asuntos internos para monitorear las actuaciones de los agentes policiales y una redacción de un manual de procedimiento de las actuaciones de las patrullas que aún no se ha concretado. Daya Sena, CDN.